...su capacidad indagatoria en el lenguaje y en propuestas estilísticas complejas. ...tiene la palabra el premiado, don Juan Goytisolo. Gracias. Quiero dedicar este premio Cervantes de 2014 a mi maestro Francisco Márquez Villanueva, catedrático de la Universidad de Harvard en Memoria, y a los habitantes de la Medina de Marraqués que han sabido acogerme con cariño en esta etapa incómoda de la vida que es la vejez. El texto se llama, es una frase de Cervantina, a la llana sin rodeos. En términos generales, los escritores se dividen en dos esferas o clases, la de quienes conciben su tarea como una carrera y la de quienes la viven como una dicción. El encasillado en las primeras cuida de su promoción y visibilidad mediática, aspira a triunfar. El de las segundas, no. El cumplir consigo mismo le basta y si, como sucede a veces, la adicción le procura beneficios materiales, pasa de la categoría de adicto a la de camello o revendedor. Le llamaré a los del primer apartado literatos y a los del segundo escritores a secas o, más modestamente, incurables aprendices de escribidor. A comienzos de mi larga trayectoria, primero de literato, luego de aprendiz de escribidor, incurrí en la vanagloria de la búsqueda del éxito. Atraer la luz de los focos, ser noticia, como dicen obscenamente los parásitos de la literatura, sin parar mientes en que, como vio muy bien Manuel Azaña, una cosa es la actualidad efímera y otra muy distinta, la modernidad atemporal de las obras destinadas a perdurar, pese al ostracismo que a menudo sufrieron cuando fueron escritas. La vejez de lo nuevo se reitera a lo largo del tiempo con su ilusión de frescura marchita. El dulce señuelo de la fama sería patético si no fuera simplemente absurdo. Ajena a toda manipulación y teatro de títeres, la verdadera obra de arte no tiene prisas. Puede dormir durante décadas, como la regenta, o durante siglos, como la lozana andaluza. Quienes adensaron el silencio en torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al anonimato en el que vivía hasta la publicación del Quijote, no podían imaginar siquiera que la fuerza genésica de su novela le sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin fronteras ni épocas. Llevo en mí la conciencia de la derrota como un pendón de victoria, escribe Fernando Pessoa, y coincido enteramente con él. Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a dudar de mí mismo. Ser persona non grata a ojos de ella me reconforta en mi conducta y labor. Desde la altura de la edad siento la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada en el agua, como una inútil claudicación. Mi condición de hombre libre, conquistada duras penas, invita a la modestia. La mirada desde la periferia al centro es más lúcida que a la inversa y al evocar la lista de mis maestros condenados al exilio por los centilenas del cano nacional católico, no puedo menos que rememorar con melancolía la verdad de sus críticas y ejemplar honradez. La luz brota del subsuelo cuando menos se la espera. Como dijo con ironía Damas Alonso, tras el logro de su laborioso rescate del hasta entonces ninguneado góngora, ¿quién pudiera estar aún en la oposición? Mi instintiva reserva a los nacionalismos de toda índole y sus identidades totémicas, incapaces de abarcar la riqueza y diversidad de su propio contenido, me ha llevado a abrazar como un salvavidas la reivindicada por Carlos Fuentes, nacionalidad cervantina. Me reconozco plenamente en ella. Cervantear es aventurarse en el territorio incierto de lo desconocido con la cabeza cubierta con un frágil yelmo vacía. Dudar de los dogmas y supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha entre la uniformidad impuesta por el fundamentalismo de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible reacción violenta de las identidades religiosas o ideológicas que sienten amenazados sus credos y esencias. En vez de empecinarse a desenterrar los pobres huesos de Cervantes y comercializarlos tal vez de cara al turismo como santas reliquias fabricadas probablemente en China, ¿no sería mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida tras el rescate laborioso de Argel? ¿Cuántos lectores del Quijote conocen las estrecheces y miseria que padeció? Su denegada solicitud de emigrar a América, sus negocios fracasados, estancia en la cárcel sevillana por deudas, difícil acomodo en el barrio malfamado del rastro de Valladolid con su esposa, hija, hermana y sobrina en 1605, año de la primera parte de su novela en los márgenes más promiscuos y bajos de la sociedad. Hace ya algún tiempo, dediqué unas páginas a los titulados documentos cervantinos hasta ahora inéditos del presbítero Cristóbal Pérez Pastor, impresos en 1902, con el propósito, dice, de que reine la verdad y desaparezcan las sombras. Obra cuya lectura me impresionó en la medida en que, pese a sus pruebas fehacientes y otras indagaciones posteriores, la verdad no se ha impuesto fuera de un puñado de eruditos y más de un siglo después las sombras permanecen. Sí, mientras se suceden las conferencias, homenajes, celebraciones y otros actos oficiales que engordan a la burocracia oficial y sus vientres sentados, las expresiones de Luis Cernuda, pocos, muy pocos, se esfuerzan en evocar sin antojeras su carrera teatral frustrada. Los tantos años en los que, dicen el prólogo del Quijote, duermo en el silencio del olvido, ese poetón y abiejo, cito, más versado en desdichas que en versos, fin de la cita, que aguarda en silencio el refrendo del falible legislador que es el vulgo. Alcanzar la vejez es comprobar la vacuidad y lo ilusorio de nuestras vidas, esa exquisita mierda de la gloria de la que habla Gabriel García Márquez al referirse a las hazañas inútiles del coronel Aureliano Buendía y de los sufridos luchadores de Macondo. El ameno jardín en el que transcurre la existencia de los menos no debe distraernos de la suerte de los más en un mundo en el que el portentoso progreso de las nuevas tecnologías corre parejo a la proliferación de las guerras y luchas mortíferas, el radio infinito de la injusticia, la pobreza y el hambre. Esa empresa de los caballeros andantes decía don Quijote deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables y acudir a los miserables. E imagino al hidalgo manchego montado a lomos de rocinante acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la santa hermandad que procedan al desalojo de los desahuciados contra los corruptos de la ingeniería financiera o a estrecho traviesa al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que él toma por encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el ansia de libertad. Sí, al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de su novela nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como en el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El buen Sancho encontrará siempre un refrán para defenderla. El panorama a nuestro alcance es sombrío. Crisis económica, crisis política, crisis social. Según las estadísticas que tengo a mano, más del 20% de los niños de nuestra marca España vive hoy bajo el umbral de la pobreza. Una cifra con todo inferior a la del nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples y el escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo. No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario de ésta en el ámbito de la escritura. encajar la trama novelesca en el molde de unas formas reiteradas hasta la saciedad condena la obra a la irrelevancia y una vez más en la encrucijada Cervantes nos muestra el camino. Su conciencia del tiempo, devorador y consumidor de las cosas, el que habla en el magistral al capítulo noveno de la primera parte del libro, le indujo a adelantarse a él y a servirse de los géneros literarios en boga como material de derribo para construir un portentoso relato de relatos que se despliega hasta lo infinito. Como dije hace ya bastantes años, la locura de Alonso Quijano, transformado por sus lectores, trastornado por sus lecturas, se contagia a su creador enloquecido por los poderes de la literatura. Volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo, no nos evadimos de la realidad inícua que nos rodea, asentamos al revés los pies en ella, digamos bien alto que podemos, los contaminados por nuestro primer escritor no nos resignamos a la injusticia. Muchas gracias. autoridades, señoras y señores, su deslumbrante obra nos enriquece y estoy seguro de que lo seguirá haciendo. Disfrutaremos de ella, pero también nos interpelará, nos ayudará a replantearnos visiones e ideas establecidas y consolidadas, nos impulsará en suma a reflexionar sobre nuestro presente y nuestro pasado para así, quizás, afrontar mejor nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!